Muy buenos días a todos los que están enlazados a la señal de TV Perú, la señal que nos une. Estamos haciendo una transmisión especial por las celebraciones de Semana Santa en la región Ayacucho. Estamos viendo una vista de la Plaza Mayor de Huamanga y es que el Jueves Santo es un día especial dedicado en su integridad a la consagración de los santos óleos y crisma. Es el Día de los Sacerdotes. Es por ello que hace tan solo unos minutos se está dando una procesión del clero arquidiocesano que está siendo presidida por el Monseñor Salvador Piñeiro. Esto alrededor de la Plaza Mayor de Huamanga, que dura unos minutos. Este día es muy especial. A lo largo de la jornada se van a estar dando diversas actividades. Luego de concluir este breve recorrido por la Plaza Mayor de Huamanga, se dará una misa. Son sacerdotes quienes están dando inicio. Entonces, a las celebraciones por la Semana Santa, acaban de ingresar a lo que viene a ser el portal Constitución. Han pasado ya diversas instituciones, por ejemplo, la del Poder Judicial, en un rápido recorrido por estas principales calles de la Plaza Mayor de Huamanga. Y es que esta es una gran celebración que se vive en la Semana Santa al conmemorar la Pasión de Jesús. También hoy, Jueves Santo, se revive la Última Cena de Cristo con sus apóstoles, instituyendo el grana de ministerio de su cuerpo y de su sangre, entregados como alimento. También se realiza el rito del lavado de pies a los doce apóstoles. Actividades que se van a apreciar a lo largo del día. También recordemos que, como parte de las tradiciones, por la Semana Santa se da el tradicional recorrido a las siete iglesias. Son diversas actividades como parte de esta agenda que inició ayer en el miércoles del encuentro con una procesión. Hoy no veremos procesiones como tal de imágenes, pero sí tenemos la participación de los sacerdotes. Estas actividades que han empezado hace tan solo unos minutos están llegando ya a la esquina toda esta comitiva al portal de la independencia. Crucé con portal Constitución. Vamos a darle pase a nuestro compañero Omar Figueroa, quien se encuentra en otro punto de la Plaza Mayor de Huamanga. Adelante, Omar. Correcto, muchas gracias. Estamos en compañía de Henry Cuadros, que es el corresponsal, amigo nuestro aquí en la ciudad de Ayacucho. Estamos también a unos 200 metros del clero del arquidiócesis de esta ciudad, que preside el arzobispo Salvador Piñeiro, integrada además por los sacerdotes, diáconos, que ofrecen los cánticos y plegarias mientras van recorriendo el perímetro de esta plaza mayor. Y se puede escuchar además los campanazos que enmarcan justamente esta festividad. Recordemos que la Semana Santa aquí en Ayacucho dura 10 días y es por eso que hay mucha expectativa por la misma. No se ha cerrado, al menos hace unos minutos, el tránsito vehicular. Sin embargo, ya con el recorrido de los sacerdotes se ha restringido hace unos segundos tan solo porque veíamos incluso algunos buses de turismo que circulaban a esta hora de la mañana por esta zona. Henry, sin duda es el día de hoy importante porque los sacerdotes, los diáconos, renuevan su fe en estos días. Así es Omar, muy buenos días a ti y a todo el país. En efecto, lo que estamos apreciando en imágenes es la procesión del clero del arquidiócesis de la región Ayacucho, esto presidida por el monseñor Salvador Piñeiro, quien es el arzobispo metropolitano de la región Ayacucho. En estos precisos momentos el arzobispo conjuntamente con el Quero están recorriendo el perímetro de la Plaza Mayor de Ayacucho, específicamente por el lugar del portal Independencia. Independencia, así es, como decías, hace un momento había circulación de vehículos, pero en estos momentos por el recorrido que están realizando ya no hay el recorrido o ya no haya presencia de vehículos. Es una mañana fría además, ¿no? Hemos comenzado con 12 grados de temperatura, una intensa llovizna, pero que ha ya parado hace algunos minutos y eso ha hecho más fácil el recorrido de los sacerdotes, de los diáconos y por supuesto de los fieles que acompañan también este recorrido que es tradicional en esta semana. Así es Omar, podemos ver que todos los días desde el inicio de la Semana Santa Ayacuchana está lloviendo intensamente en esta región. El día de ayer, terminado la procesión del miércoles de encuentro, ha caído una lluvia que ha sorprendido a todos los ayacuchanos, así como también a los visitantes nacionales y extranjeros. Las señoras que estamos viendo que acompañan al clero del arquidiócesis son en su mayoría mayordomos de las distintas procesiones de la región Ayacucho. También podemos ver al monseñor Salvador Piñeiro, quien está haciendo su recorrido en la parte final de esta procesión del clero del arquidiócesis de la región Ayacucho. Así es, vemos entonces ya muy cerca, llegando a la Basílica Catedral de Santa María, como así también se le conoce, más de 350 años de construcción, esta infraestructura que es histórica además en la ciudad de Huamanga, conocida también como el Rincón de los Muertos. Así es, Omar, Ayacucho traducido al español es el Rincón de los Muertos, pero la ciudad de Huamanga también es conocida como la muy noble y leal ciudad de Huamanga. Hay que resaltar también que el centro histórico de la ciudad de Huamanga tiene casonas coloniales y la plaza mayor de Huamanga tiene estas arquerías, los balcones. Está cubierto, hay cuatro arquerías, o portales, está el portal municipal, seguido por el portal Unión, posteriormente viene el portal Constitución y por último el portal Independencia. Sí, ahí vemos entonces al arzobispo metropolitano de Ayacucho, Salvador Piñeiro con el báculo dorado, a punto ya de ingresar a la Basílica Catedral de esta hermosa ciudad y le vamos a dar la alternativa, Henry, a Vanessa Sandoval, que se encuentra en el interior de este recinto religioso y que guarda además una riqueza histórica. Vamos a darle paso a Vanessa. ...de Ayacucho guarda una riqueza histórica. Estamos hablando de la construcción, se data desde 1671 y tiene... A continuación estamos viendo ya... ...del clero arquidiocesal. Bien, entonces estamos ya a tan solo instantes de que comience la misa. El día de hoy se detiene unos segundos Salvador Piñeiro y han hecho una especie de camino de parte de los sacerdotes y diáconos para el ingreso de la máxima representación religiosa de la ciudad de Huamanga. Así es, Omar, en estos momentos van a hacer su ingreso en la arena de la arquidiócesis, principalmente con los diáconos y los sacerdotes para realizar la misa. Así es, compañeros, como les mencionábamos, acabamos de ver la culminación de la procesión del clero, en este caso el clero arquidiocesano. Pero a continuación, Omar, Henry, nos encontramos con el arzobispo Salvador Piñeiro. ¡Qué honor tenerlo en estos momentos! Yo llego a la iglesia catedral, la iglesia de la enseñanza del obispo, la iglesia madre de Ayacucho con mis hermanos sacerdotes para renovar ese compromiso del día de nuestra ordenación, ser testigos del Evangelio, ser testigos de la cruz de Cristo y trabajar para que en esta iglesia y en este Perú reine la armonía, la concordia. Tres tareas tenemos, proclamar el Evangelio, celebrar los sacramentos y ser el padre, el hermano, el amigo de todos los demás. Gracias a través de TV Perú puedo llegar a tantos lugares de nuestros Andes ayacuchanos y a este Perú que se prepara a celebrar el Bicentenario desde la Pampa de Ayacucho, donde fue esa batalla libertaria que nos hace recordar la herencia de nuestros padres, construir un Perú de hermanos donde reine la concordia y la paz. Muchísimas gracias por sus palabras y como bien usted lo mencionó, TV Perú la señal que une a todo el país y que alcanza a todo el Perú. Lo que queremos saber es también, a continuación vamos, se va a proceder con una misa, la misa de óleos. Si nos puede mencionar en qué consiste esta misa. Consagraré los santos óleos, que son los aceites que usamos para confortar al enfermo, para prepararnos a los sacramentos y para celebrar los tres sacramentos que marcan el alma del cristiano. El bautismo que nos hace hijos de Dios, la confirmación que nos hace testigos del Evangelio y las manos del sacerdote para que bendiga. ¿Cuál ha sido el significado de este recorrido que han realizado todo el clero? Hemos invocado a los santos que son nuestros modelos, nuestros intercesores y hemos pedido perdón. Somos frágiles. Que no haya pecado en nuestro corazón, que el Señor nos dé el perdón y la paz. Muchísimas gracias. Reiteramos la paz desde la voz de Salvador Piñeiro. Nosotros, Máfer, te escuchamos. Así es, Vanessa. Bueno, nosotros continuamos aquí expectantes sobre lo que va a ocurrir dentro de unos próximos minutos. Me encuentro en uno de los balcones alrededor de la Plaza Mayor de Huamanga desde donde hemos podido visualizar este recorrido y es que este ha sido el Día de los Sacerdotes. Una procesión que si bien no ha sido de imágenes como tuvimos el día de ayer, en el miércoles del encuentro, sí hemos visto a los religiosos, a los sacerdotes que han salido hace aproximadamente 10 minutos y han hecho un breve recorrido alrededor de la Plaza Mayor de Huamanga con algunos cantos y algunas plegarias y acompañados también de mayordomos. Justamente se tenía previsto que este inicio de esta pequeña procesión se dé a las 9 y media de la mañana Esto ha ocurrido a las 10 aproximadamente y ya siendo las 10 y 13 de la mañana han ingresado a la Catedral, a la Basílica de Ayacucho para iniciar con esta misa de consagración de los Santos Olios y Crisma. Así que más adelante vamos a continuar reportando sobre las diversas actividades que se vienen realizando aquí en la ciudad de las 33 iglesias en Ayacucho como parte de esta cobertura extraordinaria que venimos realizando de la Semana Santa. Hemos podido visualizar como las personas que a esta hora de la mañana al ser feriados se encuentran en los alrededores del Centro Histórico de Huamanga han podido visualizar este gran recorrido que se realiza como parte de estas celebraciones y que cada día tiene un significado distinto. Recordemos que para más tarde también se tiene previsto esta gran celebración del recorrido de las siete iglesias muy tradicional que se realiza en todo el Perú. Eso va a ser aproximadamente a partir de las seis de la tarde y también tenemos en la Catedral pues la misa, la ceremonia que se va a realizar con respecto al lavado de pies de los doce apóstoles. Estamos viendo además imágenes del Monseñor Salvador Piñeiro quien se está acercando para poder presidir esta santa misa luego de haber sido el cabecilla de esta procesión del clero arquidiocesano que se dio hace tan solo unos pocos minutos en los alrededores de la Plaza Mayor de Huamanga. Un Jueves Santo, Día Especial, dedicado a la consagración de los Santos Solios y Crisma. Esta es parte de la transmisión especial que venimos realizando por las celebraciones de Semana Santa en la región Ayacucho. Recordemos que la Semana Santa se encuentra en el tercer lugar de las fechas más importantes para viajar, hacer turismo interno, turismo religioso siendo Ayacucho el destino más demandado durante este feriado. El Monseñor Salvador Piñeiro Amén. En estos momentos nos encontramos en el interior de la Basílica Catedral de Ayacucho. Lo que estamos viendo a continuación es parte ya del inicio de esta misa, la misa de consagración de los santos óleos. Vemos la presencia del Monseñor Salvador Piñeiro. Él está liderando esta misa hasta hace unos instantes como hemos transmitido a través de nuestra señal. Hemos visto la procesión del clero Arquidiocesano, que también fue presidida por el Monseñor Salvador Piñeiro. Vemos que todos los integrantes de este clero están acompañando en esta misa que está siendo rodeada por diversos visitantes también, quienes desde muy tempranas horas han estado acompañando no solamente al inicio de la misa, sino también en los alrededores de la Plaza de Armas y también pues acompañando en la procesión del clero Arquidiocesano. Hay que hacer una recordación también a nuestros televidentes porque a las seis de la tarde se va a llevar a cabo la celebración de la Cena del Señor y la Adoración Eucarística acá exactamente en la Basílica Catedral de Ayacucho y próximamente pues también se procede con el famoso lavado de pies. Bien, una vez más nos encontramos en el interior de la Basílica Catedral de Ayacucho. Acotar acá también algunos datos, compañeros, porque estamos Jueves Santo. Estamos en medio de esta celebración espiritual que espera, justamente Ayacucho espera, la llegada de 50.000 turistas y esto va a generar un movimiento económico de 35 millones de soles, definitivamente un gran aporte para la reactivación económica de esta región. Entretanto, esto es parte de la celebración, de esta santa celebración, una de las celebraciones o manifestaciones culturales más importantes se lleva a cabo acá en Ayacucho. Bien, a continuación vamos a dar el pase a nuestro compañero Omar. Omar, coméntanos qué tienes por allá. Bueno, está entonces a punto ya de comenzar esta misa de los santos óleos. Monseñor Sebastián Salvador Piñeiro dijo lo muy importante, que hay que salvaguardar los sacramentos y además que ha pedido a los santos por la humanidad en este recorrido, Henry, que ha hecho hace unos instantes por el perímetro de la Plaza Mayor de Ayacucho. Así es Omar, el Monseñor Salvador Piñeiro en sus distintas misas, él ha invocado que en esta Semana Santa sea una semanta de unión, de paz, que todos los peruanos estemos unidos y así podamos llevar el desarrollo a nuestro país. Hay una congregación bastante importante de fe, de devoción de personas y familias que han llegado a esta Basílica Catedral de Santa María, como también se le conoce, una construcción antigua, colonial, barroca, básicamente, y que demuestra justamente la historia que encierra la ciudad de Huamanga. Así es, recuerdo Omar que Ayacucho es también conocido a nivel nacional e internacionalmente como la ciudad de las 33 iglesias, ya que en el centro histórico de la ciudad de Huamanga tiene estas iglesias coloniales, así como también distintas casonas, es por eso que esta ciudad es conocida como las 33 iglesias. 33 iglesias coloniales, pero hay muchas más en los alrededores y en las periferias. Así es, Omar. Ayacucho tiene más de 33 iglesias con las nuevas construcciones de templos que se han hecho alrededor o en las periferias de la ciudad de Huamanga. Ajá. Bueno, entonces vamos a seguir dándole la alternativa a Vanessa Sandoval que se encuentra en el interior de la Catedral de Huamanga, donde el arzobispo metropolitano de Ayacucho, Salvador Piñeiro, va a dar inicio a esta misa tradicional que va a ser más adelante. Nos indican por canales internos que se encuentra Alex Vigo en Lima. Alex, contigo.